Y más de 600 comparendos ha aplicado la Policía de Caucasia a personas por incumplir la cuarentena preventiva obligatoria. En su mayoría, los sancionados han sido sorprendidos en la calle sin justificación y a otros los han hallado tomando licor en espacios públicos. Señor, ¿y ustedes saben que no pueden ingerir bebidas alcohólicas ahí en espacio público? Con cerveza en mano y en la calle, fueron sorprendidos seis hombres que dijeron desconocer el decreto que prohíbe el consumo de licor en espacio público. Este es uno de los casos que ha atendido la Policía de Caucasia y que ha llevado a la imposición de comparendos. Al momento se han impuesto 843 comparendos. De esos 843 comparendos que se han impuesto en el municipio de Caucasia, 776 son con objeto del decreto presidencial 953. Además, desde que inició la cuarentena, la Secretaría de Tránsito ha impuesto 361 sanciones y ha inmovilizado 885 vehículos entre motocicletas y carros. Las excusas más frecuentes son que van al médico, que van a comprar medicamentos, que van a comprar algo a la tienda. Aprovecho la oportunidad para invitar a la gente a catar las normas con rigurosidad. Esto lo hacemos por el bien de la comunidad. La indisciplina es tal que en un caso las autoridades inspeccionaron una casa de familia donde habían instalado un trapo rojo como señal de hambre y encontraron a las personas ingiriendo licor.